El rato con el clavo, Sharif, de 1550 metros, vamos a brindar el grandioso, fuerte aplauso, al otro del mundo, el grandioso clavo. Nuestras felicitaciones al equipo, ya que estamos presentes. Todos nos estamos haciendo un equipo. Puertas Automáticas Neto, Guardián, Foto y Video, a Miriam Pedrosa, al Maestro Jesús Zajabame, Deportes Madre, Loquera Jamal. 13 grados de exhibiciones, 980 pliegos, desde el equipo Cópiro, vamos a brindarle un caluroso, fuerte aplauso. La impresión y audio avanza, estrella. Escompañen el guasino, estética. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!